Primas y primos, nos encontramos en la hermosa Villa de San Blas Atempa, aquí venimos a, gracias a la invitación del primo aquí, con qué, 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 qué? Gerardo de la página Yo Amo San Blas Atempa. Y con nuestro primo aquí... Edson DJ. Edson DJ, hermanos y paisanos de la Villa de San Blas Atempa, aquí, pues nos hicieron la invitación para que fíjense nada más, que es una de las cosas, una de las tantas cosas que tiene este San Blas Atempa, es el famosísimo Mercadito 40, y esta es la entrada para empezar, y pues vamos a, vamos a preguntarle a la gente, vamos para que ustedes conozcan cuando estén cerca en Tehuantepeque, y vengan a darse una, una vuelta a San Blas Atempa, vengan al Mercadito 40, donde van a encontrar de todo un poco, eh, de verdad de Dios, de todo un poco. Ah, y otra cosa, tiene horario, estamos ahorita a las altas horas de la mañana, bárbaro, son a las 7, vamos a empezar a las 7, porque aquí empiezan a vender a las 5 de la mañana, y terminan a las 9 o 10, dependiendo de cómo estuvo la venta, también a poco van a estar, y luego como es, es improvisado, el Mercadito 40, pues ahora sí, ya, camina tú, o quieres que te jale como toro, pues vamos a, mira, pásate de este lado, no estás viendo que a poco a ti te voy a entrevistar, ya empezamos contigo. Ah, bueno, vamos a empezar aquí con la, con la tía que ya viene con ganas, tía, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? La primera vendedora del Mercadito 40. Ofelia Jiménez López. Y usted, tía, ¿qué nos está ofreciendo? ¿Qué nos estás viendo ahí? La comida, es que fíjate tú, guillita, mira, a otro lado, está, bárbaro. A ver, tía, díganos, ¿qué está vendiendo? Yo me estoy vendiendo lomito, sangre, con sangre, pan, zapata, cecina, este lo que vende. De todo un poco, no es carnicería, pero vende carne también. Sí, tengo carnicería en mi casa. Uy, perdón, Dios, perdóname, ya empezamos a criticar y ya lo estamos comiendo. Ese es lo que tengo en mi casa. Bueno, tía, pues muchas gracias, pues aquí ya tenemos lomito, ya enfocaste a la gámara, ya le metiste ahí unos aspectos, porque, ah, bárbaro. Ah, 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 sin algo, la tía, uní, uní. Yo di hambre a la tela. Ah, ¿tú diros de gratis, gratis, no invitación? Hola, o, 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 o sabe, o puede vender diez pesos. Ah, te regalo nada más. No, no, tía, no se preocupe. Gracias, gracias, aquí seguimos. No, no, no le voy a pedir nada a la gente, porque estos sinvergüenzas que me invitaron acá son los que van a invitarme a desayunar. ¿A poco creen que? Pues aquí también ya tenemos a una, a una paisana de Villa de San Blas Atempa con sus productos. Tía, buenos días, díganos, ¿qué, qué es lo que nos ofrece a nosotros los extranjeros de la Villa de San Blas Atempa? Ah, bueno, pues yo estoy vendiendo chilito, salsa habanero, chocolate, totopo, plátano, naranja, de todo. Ah, muy bien. Este, este mercadito, ¿cómo se llama? Mercadito 40. ¿Por qué se llama Mercadito 40? Pues, pues así lo pusieron. Bueno, tía, ¿por qué no agarro ese plátano y me lo pega en mi cabeza ya? No, ya, mira, es que ahí en esta casa. Ah, bueno, aquí nos van a, ajá, a ver, cuéntanos. En esta casa vive una familia que le dicen Yeyu 40, por eso quedó el mercadito. Ajá. Ah, entonces por eso es, bueno, muchas gracias. Por una familia se les empezó a decir acá, mira, la tía ya se está escondiendo. Tía, ¿qué pasó pues, hombre? Que no seas, esas, esas, pues bueno, como en lo que la tía se escondió, pues vamos a, a este, a, 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 exactamente, exactamente. Ya no es necesario que yo te regañe y te pegue una, un coscorrón ahorita porque, ajá, bárbaro. Y luego como es media vida, se le doy un coscorrón, luego se, pues miren, nada más aquí es, es como que el pescado que están vendiendo también. Acá tenemos a, a una paisana que está vendiendo pollo, no la vamos a molestar porque pues está, está este, porque, ay, ya, es que fíjate. Tú y yo para qué, la gente tampoco cree que le interesa ver mi cara. Bueno, seguimos adelante, aquí también ya tenemos otros, otros productos como, como pastel, como huevo criollo, huevo orgánico, exactamente. Nada, nada, vida, al paso que vas tú, vamos a ir despacito, a, bárbaro, camínalo un poco, por favor. Bueno, buenos días, bueno, para, para explicarles también, aquí también venden comida exótica, comida de, 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 de las aquellas, pues. Y es lo que vamos a empezar a hacer aquí, a ver, este, paisana, díganos, ¿de dónde viene su camarón? De Álvaro Obregó. ¿A poco? ¿Y usted también es de allá o es de aquí? No, de Álvaro Obregó. Ah, pero ya vende aquí, se casó con un blaseño. No, de allá. Ah, está, está invadiendo el... Para vender camarón. Ah, bueno. Bueno, aquí la tía, vamos a ver, a ver, tía, díganos usted, ¿qué, qué comida tan exótica estamos viendo en estos momentos? Pues es huevo de tortuga seco. Ah, bueno. ¿Y usted, y usted dónde es, es de aquí? De San Blas, chapa, de San Blas. Orgullosamente. Claro. No, 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 no los conocía, bueno, vamos a seguir acá, oh, no, miren nada más, para que sepan ustedes que para vender, para aquí en los, los sismeños, las sismeñas, vendemos, pues, nacemos, pues, sea, ¿a dónde va a sienta? Por favor, ¿dónde estaba sentada? Este, aquí desde, desde chiquitos ya empiezan a vender, ya empiezan ya, dedicados al comercio. A ver, amiguita, dinos, ¿cómo te llamas? Amiga, niña. No, ay, ay, ahora le vamos a pasar un huevo porque ya le dio vergüenza. Bueno, amiga, ¿cómo te llamas? Esto así, entierra, hace mi ojo. ¿Cómo te llamas? Dice el nombre. Alexa. Alexa, a ver, dime, ¿qué es lo que nos vende? A ver, ¿qué es lo que nos ofrece? Gelatina. ¿Y de qué sabores? De lo que sea, dice, si le dices limón, limón, pues aquí también, miren, el pan, el pan. El pan del Istmo de Tehuantepec, el pan de pasta, el pan aquí, este, de todo, hay pues, también hay gelatina, también hay, espérame, espérame, ¿por qué? Pancito, miren, nada más. A ver, tía, ¿de dónde nos trae su pan? Al Mercadito 40. Al Mercadito 40, pues, soy de acá. Ah, de San Blas a Tempa. Pero, este, ¿a qué horas que se para para venir a vender acá a este mercado? Porque dicen que cierran temprano. Acá se cierra, está abierto cuando quieras. No, 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 no me refiero a la calle, no, me refiero a, padre, perdóname, señor, ya temprano, ya estoy haciendo coraje, ya me están jugando acá la gente. Ya a las 5, antes de las 5, ya está la gente acá. Ah, exactamente es lo que estamos viendo. ¿Ya enfocaste el pan? Ya saboreaste, sale. Pues, bueno, enfoca aquí porque la tía está ocupada, pero así por lo que estamos viendo es sangrita. Es este, ¿qué es el otro, tía? Ese que está sirviendo, ¿cuál es? Lomo horneado, y el otro que sigue, ¿qué es, tía? Panza y pata. Pancita con pata. Miren nada más, hasta, no, no, ya, 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 con este tío, gracias, gracias. No, miren, no podría faltar el pastel de queso. Pues, sí, es un queso y sale así porque lo meten en una cubeta de ese de cómics y ya agarra forma. A ver, díganos, ¿con quién tenemos el gusto? Con la señora Romanita. Uy, señora, eh, por si, por si sale por ahí un pretendiente, pues, señora, ya está apartada, pues, vendiendo queso, qué barbaridad. Gracias, eh, gracias. Miren nada más, pues, también, también, primas y primos, en este mercadito, el famosísimo Mercadito 40 de la Villa de San Blas Atempa, también para, mira, para, para la niña que acabamos de asustar, hay una rameada con ese, ja, santo remedio. Vámonos. Con, con lo que sigue, con lo que sigue, ya ven, miren, la carne, el queso. Eso, qué barbaridad, aquí también, este, buenos días, díganos, qué, qué, qué nos ofrece, que ya se acabó, ¿verdad? Ya temprano, ya se fue, cómo no se va a acabar, si nada más era como una cubetita de un litro. Díganos, qué es lo que nos ofrece aquí con... Relleno de pollo. Relleno de pollo, ¿lo podemos ver o, 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 o le vamos a echar ojo también? No, es que dirá, ya me quedan unas cuantas piezas, claramente. Ah, perfecto, pues, miren nada más, estamos, siete de la mañana, che, siete de la mañana, ya se acabó, ahora vamos a ver este pescado, a ver, tía, a ver, explíquenos cómo, cómo los, cómo es que le... Gracias, nada, espero no hayas espantado a su cliente, tía, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Estoy vendiendo pescado horneado y pescado sempleado. Ah, pescado horneado, lampreado. Huevo de rancho. Huevo criollo. Ah, sí. Muy bien, tía, miren nada más, qué sabroso, dinero, es que si tuviera yo, dinero. Y miren, nada más, ya nos encontramos con la primera, este, San Blaseña que está vendiendo, a ver, díganos, qué, qué es lo que está vendiendo usted, a ver, cuéntenos. De todo un poco, ropa interior, ropa para falda corta, para falda larga, para huipil, huipil ya hecho, de todo, todo un poco. Ah, de todo un poco, ropa tradicional típica. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, bueno, muchas gracias, miren, así como podemos ver, aquí también la señora está tapando su ropa para que no lo toque la mosca, ya saben de que no, ni contaminado va a estar. Para que sepan ustedes, no, y ahora sí, miren, la mera naturaleza, pepino. Tía, disculpe, ¿este qué es? Melón pepino. Melón pepino, nada, vida, qué clase de cruza hizo Dios en ese momento, pues. ¿Ustedes lo siembran o cómo? A cacabecera, aronichinia. Ah. Ah, bueno. Ajá. Y un y nada más en dar arixa, o tuane. Ah, ya, 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 ya. Pues, por si no lo sabían. Natural. ¿Eh? Natural. Orgánico, orgánico. Ah. Bueno, pues, muchas gracias, lo que, lo que nos explicó la tía es de que, este, bueno, ya se me olvidó, me dijo que su esposo trabaja. Ah, pues, también, también, acá tenemos venta de, de, para niños, juguetitos y todo eso, aquí en el mercado 40, mira, nada más de lejos y podemos enfocar a, a taquería. Leóni, qué barbaridad, hombre, ingenio, quién sabe de dónde sacó un triciclo y lo armó y desarmó y lo volvió a armar y le decía, quítate de mi camino, tú no estás viendo qué estoy pasando y. Pues, acá tenemos, ah, el famosísimo, mira, nada más, el famosísimo atole del Istmo de Tehuantepec, en estos momentos, aquí en la villa de San Blas Atempa, el famoso atole. Tía, este, a ver, cuéntenos, ¿a qué hora usted, porque tiene un, un, este, bueno, para qué le digo, si usted, yo también, me entiendo, yo también. A ver, cuéntenos, ¿a qué hora se levanta para hacer este famoso atole? A las dos de la mañana. ¿Y de ahí, luego viene para acá? A las cinco ya estamos acá. ¿Vendiendo en el mercadito? Sí, mercadito 40. Vendiendo café, champorrado, de todo, pues, tortilla, comezcalito. ¿Y qué? Comezcalito. Comezcalito, ¿cuál es esa? A ver, enséñanos el comezcalito, pues, como es gente de San Blasio, yo de comitancillo, pues, yo no sé cómo. Ah, memela. Ah, así le dice, nosotros comezcalito. Comezcalito, para nosotros en San Pedro comitancillo es memela, para ustedes es comezcalito. Muy bien, miren, nada más, vecinos somos y ya tenemos diferente nombre de cosas. Gracias, tía, muchas gracias, ¿eh? Pues, miren, nada más, hay variedad, primas y primos, hay variedad. Como podemos ver aquí, miren, la señora, de todo vaya. Ah, primas y primos, por favor, enfoca. Este dulce, ¿cómo me recuerda a mi infancia? Dulce de almendra, sí, pues, espérense, voy a hacerle una pregunta, siempre donde uno se... A ver, a ver, tía, díganos, ¿cómo se elabora el famosísimo dulce de almendra? Pues, ah... Dice que no, no habla muy bien, no habla muy bien el castellano, pues, exactamente, nos lo va a explicar en zapoteco y yo medio que como Dios me dio a entender también, pues, lo voy a explicar, a ver, a ver, díganos, ¿cómo lo preparan? Tengo que hervir la miel, azúcar y canela, cuando ya se está hirviendo, tengo que lavar bien la almendra, esa hora lo voy a vaciar ahí, pero ya se está hirviendo la almendra, el dulce, esa hora lo voy a vaciar y ya lo dejo ahí, hirviendo, pues, hasta que se seque, esa hora ya está. Ah, perfecto, perfecto. Y aquí, ¿a cómo cuesta la bolsita? A diez pesos. ¿Cuántos trae? Siete. Muy bien, pues, muchas gracias, ¿eh? No, ese dulce de almendra, la mera verdad, primas y primos, mi abuelita lo hacía, la profesora lo hacía, pues, ujo, yo creo que cada vez que vamos caminando y vemos pescado, ya va cambiando el tono y el color, pues, vamos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aquí, pues, miren, nada más, ahora nos encontramos, ah, que a buena hora pusieron ese perifoneo, ¿eh? Bárbaro. Pero bueno, está bien, es la necesidad, está trabajando la gente que no sé qué. No, muy bien, la necesidad. Este, hola, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Griselda Ramírez Jiménez. De aquí de San Blanco. De San Blanco. A ver, díganos, ¿qué es lo que nos ofrece aquí en su... espéreme, espéreme, ¿por qué? Porque hay, para que enfoques bien, para que... ajá, ¿qué es lo que nos ofrece aquí en su changarro? Charrón de carne, charrón de cáscara, chuletas ahumadas, chuletas crudas, chorizo, tazajo, costilla, manteca, zorrapa, tiento, en todo. Carne en canal, cuando guste, patitas en vinagreta, de todo vendemos. Uy, mira, nada más de todo, dicen, bárbaro. Perdón, Dios, seguimos entonces, gracias, gracias, amiga. Pues sí, aquí seguimos en el famosísimo Mercadito 40 de la Villa de San Blas a Tempa. Y este, vamos a... ah, miren, nada más. Sí se acuerdan, paisanas, paisanos, primas, primos, de este famosísimo chile. ¿De quién es el chile, perdón? Eh, este. El chilito. No, ¿de quién es? Digo, o sea, ¿quién lo...? El chilito, el chilito, ¿de quién es el chilito? A usted, a ver, a ver, díganos si nos puede, este... No dar la receta secreta, ¿no? O sea, la parte secreta, pero sí nos puede explicar cómo se elabora el chilito aquí en la Villa de San Blas. Pues se le agrega cebolla, zanahoria, chile pasilla, chile verde, y nada más. ¿Y vinagre? Obviamente. ¿En qué tiempo? ¿Eso es el secreto? No, eso, el vinagre, pues ya lo compro ya, ya preparado, pues ya, este, en la mañana, eh, para venir a venderlo, pues ya le agrego eso, es nada más. Se le agrega los ingredientes. ¿Y qué tiempo se deja reposando para que ya salga a la venta? Al instante. Ah, nomás se le echa y ya el curtido. Ah, perfecto, muchas gracias, eh. Pues seguimos acá. Pues seguimos para acá en el famosísimo Mercadito, Mercadito 40 de la Villa de San Blas a Tempa, mire, no, hombre, mira, padre, señor, de agua ya se hizo mi boca, chile, agua ya se hizo mi boca, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, con la señora Paola García Montes. Pero usted no pierde el tiempo, vende pan y luego, luego ya está listo el café para... Claro, claro, así es, como se trabaja, que se come. Bueno, a ver, tómalo unos aspectos, a ver, explíquenos, explíquenos la elaboración y cómo se llama este pan que usted nos está vendiendo aquí en el Mercadito 40. Bueno, antes que todo, este es un pan que nosotros le decimos pan de queso, su nombre es pan de queso, es un pan artesanal de aquí, de la región del Istmo, de Tehuantepec. Este está elaborado con sus ingredientes son mantequilla oreada, harina, huevo, manteca. El punto final es el queso seco, es el que da el sabor y lo adornamos con ajonjolín, o semilla de ajonjolín. Mira, nada más, yo que esto, ¿para qué estoy haciendo la entrevista? Bien lo pudiera hacer ella sola, nada más, no hombre, qué barbaridad. Muchas gracias, y qué sabroso. Ahorita, si sobra de esos 10 pesos, si sobra de esos 10 pesos que traje, voy a comprarme, aunque sea la mitad, Ana. Gracias, gracias. Ay, tía, para allá. Ules, tía, porque, qué gapa, pero ninti de gallo, bárbaro. Pues seguimos aquí en el Mercadito 40, dice la tía que si nos va a vender chocomil, que si nos va a vender, pero de dónde, ya si, a mí nadie me está pagando, nadie me está, de gratis venimos acá. Pues así, primas y primos, pues de aquel lado es puro marisco. Ah, espérate, espérate, ven acá tu guilla, por otro lado me estás llevando. Pues sí, aquí seguimos en el Mercadito 40, y como siempre, aquí en el Istmo de Tehuantepec, pues somos, creemos en el Todopoderoso, creemos en Dios, y también aquí tienen su pequeña, para allá, te estoy señalando, tu guilla de otro lado me estás, y también tienen su, su, este, es broma, tía, es broma, pero cuando llegue a la casa de cinturonazo, lo voy a agarrar. Tienen también su, su, este, su capillita, su, su, la virgen, la virgen de aquí, vamos, vamos para acá, primo, pues seguimos, ahora, la virgen de soledad, perdóneme tía, es que pues ya, yo, yo, es que yo adoro otro santo, por eso pues, y no, verá, entonces este, la virgen de la soledad, pues ahora ya, de allá empieza para acá, que no te, y el curso que pagamos, pues, ajá, entonces, este, ya estamos aquí con una, con una paisana de la vía de San Blas a Tempa, del Mercadito 40, que está vendiendo de todo un poco, ya vieron el tamaño de este camarón, alguien que nos pueda asesorar por aquí, pero la tía se escondió, igual que la primera tía de hace rato, pues, se esconden, les da pena, yo los entiendo, ante que a mí me da pena, ahora imagínense a la gente, pues bueno, vamos a seguir entonces para, tía, si le podemos hacer unas preguntas o, no, no quiso, dice, no quiso, bueno, seguimos, ah, no, como olvidar mi infancia, mira nada más, tía, díganos, como por favor, y explíquenos, como se llama, y como lo, no, 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 bueno, este es, Díazalas, andas Díazal o co, lo, con danilla, pero qué, 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 bueno, bueno, vamos a preguntarle aquí a la tía, cómo, cómo, a barbario, por vuelto, de Paraí, por tu invitación de guilla de gratis de gratis ahora pues como juegan a la gente de visita vengo yo no a comer regañada, de visita vengo pues seguimos primas y primos aquí con los productos del Mercadito 40 ya estamos casi a punto de terminar y aquí tenemos a la famosísima mantequilla tía díganos queso de rancho queso de rancho, usted como se llama? rosa y díganos, a ver explíquenos de donde y como preparan la mantequilla, en especial la mantequilla la leche cuando lo echan en la canoa ahí levantan encima nada más de la leche esa es la famosa mantequilla ese queso es de rancho pues miren nada más muchas gracias gracias por por explicarnos que la mantequilla pues la mera verdad no todos lo sabemos pues no todos sabemos eso de de la mantequilla del uno nomás va al mercado a comprar pero que bueno que nos esté explicando acá la nos esté explicando acá la tía nos estén explicando pues vamos a ver si este pequeño joven de la moto se pudiera mover unos dos centímetros nada más pero yo no veo que haya intención no veo que haya ganas no veo que tenga aquí pues a ver vamos a ver tía se acuerdan ustedes primas y primos del plátano dulce es plátano dulce verá a ver díganos que es lo que vende usted pero atienda atienda con calma atienda y que no se le olvide cobrarla porque eso es lo principal que cobre pues sí a ver chivo horneado ¿qué más nos ofrece? pues chivo horneado y su salsa verde y platanito dulce a ver ¿nos puede mostrar su chivo horneado? ¿le está agarrando la cámara o? porque tiembla su mano tiembla su mano tía mire no es grosería nos puede enseñar su caja para que la gente vea cómo es una caja en el Istmo de Tehuantepec la caja la caja fuerte la caja fuerte es así miren se abre y se cierra como cualquier caja pues ahí es donde se guarda el dinero aquí en el Istmo de Tehuantepec todas las comerciantes y los comerciantes muchas gracias pues seguimos caminando seguimos platicando seguimos con las artesanías con lo que estamos viendo más es que aquí la gente vende también mucho totopo mucho queso mucho pescado tía buenos días podemos hacerles una pregunta bueno ya estamos acá de una vez entonces si nos dijo así que bueno si nos dijo de dónde trae la mojarra de aquí de la laguna de la laguna de o sea que es mojarra del mar de ahí viene muy bien muy bien bueno pues para que sepa jalapa del mar que es que ya tienen competencia mojarra del mar bueno pues seguimos caminando tía usted que nos ofrece que vende que esto que es lo otro que que arroz con leche a poco a ver vamos a si nos puede mostrar su arroz con nombre bárbaro ya se hizo mi boca mira nada más hombre a ver tía a ver explíquenos ciérralo si quiere para que no entre toda esa mosca y no le eche ojo el camarógrafo porque bárbaro díganos cómo lo prepara usted pues con arroz con leche con azúcar con canela todo eso lleva bueno pues muchas gracias pues ya en pocas palabras para que le decimos cómo lo prepara cuánto minuto cuánto esto de todos modos el secreto es de ella pues primas y primos aquí también están vendiendo este atole este champurrado huipiles cortes de todo este esta parte pasa de largo esta parte no lo puedes mostrar porque es este es privado entonces tía no si el frijolazo nada más a ver explíquenos cómo usted prepara el frijol de San Blas atento voy a hablar en zapoteco ajá pues ahora cuando anda tiempo ya tía mucho teora cueniga guineora gama igual teora para y entonces entonces el frijol es de hoy de hoy perfecto muchas gracias tía pues ahí luego en los comentarios les hago la explicación porque también ya se está acabando la pila ya se está acabando la la esta no me van a creer acá acabo de encontrarme a mi tía hermana de mi mamá tía como está buenos días voy a voy a seguir entrevistando ahorita ahorita platicamos por favor para que no me quite usted mi tiempo entonces aquí aquí miren nada más lo que tenemos no pero esta esta es tecnología alemana ajá o sea a ver explíquenos darte para atrás te estoy diciendo de que puro se mete a ver díganos qué es lo que usted está vendiendo pues yo estoy vendiendo este lomo horneado lomito deshebrado pancita y sangrita bueno aquí en Mercadito 40 estamos para servir todo lo que ven a visitarnos usted cómo se llama angélica ramírez de talin de ya saben que cuando es de porque está casada entonces a ver enséñenos su no este si este si es el que me van a invitar de diez pesos aunque sea bueno está bien gracias muchas gracias espero que hayas tomado todos los aspectos tú porque luego padre eterno pues ya primas y primos este este fue el recorrido que hicimos con los amigos de mire este son le estoy diciendo que se acerque con los amigos de yo San Blas a tempa yo amo San Blas a tempa que como bien corazón pues yo pensé que estaba apoyando al cáncer pues así primos muchas agradezco la invitación de yo amo San Blas a tempa y este fue el primo sony en el mercadito 40 40